Quería ver, era información adicional, pero podemos ponerlo porque el tuit en sí es muy impactante, cuanto menos, porque estaría dando la respuesta a la pregunta, creo yo, o una de las preguntas que más se ha hecho la humanidad en todo el tiempo. ¿Estamos solos en este universo o no? Bueno, les cuento que David Rush, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex oficial de inteligencia, ha declarado bajo juramento con la importancia que esto tiene en Estados Unidos y, bueno, en todo el mundo, pero oficialmente en Estados Unidos, en el Congreso, que Estados Unidos ha recuperado o recuperó restos biológicos no humanos, ya voy a regresar a esta parte, restos biológicos no humanos de naves voladoras no identificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que encontraron restos que no eran de humanos biológicos. Ahora, podrían ser de animales y porque no son humanos, no especifican si son de especies o no que conocemos en la Tierra, solo dijo restos biológicos no humanos en un objeto volador no identificado. No sé si esto tiene video, Isaac, y audio para que pudiéramos ponerlo y cuánto dura, si valdría la pena ponerlo porque veo que tiene un timeline. Vamos a ver si escuchamos. No. Intelligence, extraterrestrials. Es algo que no se puede discutir en un publico. Ok, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, as stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my news station interview, biologics came with some of these recoveries. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary references, video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Ok, so, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government either, what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies, organizations, contractors, etc., do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific, cooperative, and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super. Thank you. And I yield back. Bueno, nada más era el interrogatorio que le estaban haciendo al señor que aparece ahí. Este señor es David Grush, como les decía, oficial de la Fuerza Aérea. Y lo más importante, cuando es cuestionado por una miembro del Congreso, ella insiste sobre esta aeronave que apareció accidentada, si los restos que habían ahí eran o no humanos, y él dice definitivamente no eran humanos, pero sí eran restos biológicos. Y luego que sí quedó registro de esto en video o en fotografía de alguna manera y respondía que esto no lo podía contestar en ese momento. Así que, pues bueno, ya que estos temas se discutan a nivel de Congreso, resultan interesantes y sobre todo cuando hubo juramento, un oficial de este rango, como David Grush, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, reconoce que han encontrado restos biológicos no humanos en una aeronave no identificada en los Estados Unidos. Es decir, pues, algo que puede llevar a muchas conclusiones, ¿verdad? Y que puede comenzar a cambiar la historia en cómo esto se va a comenzar a abordar en los medios de comunicación y en las esferas elevadas, como por ejemplo los Estados Unidos de América, que definitivamente les gusta estar en todo y les gusta saber qué está pasando. Pasa algo en Ucrania, pues opinan, y si no pueden meterse, proveen armamento. Si pasa algo en el Medio Oriente, pues van para allá. Si pasa algo en Latinoamérica, están también. Pero parece que sobre esto no se tiene mucho control. Y aquí será interesante ver cómo reaccionan, porque estamos hablando de objetos que vienen probablemente de otro mundo, por decirlo de esa manera. Bien, una de las noticias que más está sonando y creo que va a ser tema de discusión este día en muchos lugares. ¿Qué cree usted, Julio Guevara?